1, 2, 3, 4 Amor dejando Haciendo esta salvedad Tu mente ya estará progresando Pero vas donde sonrisas te dan Esos encapuchados de un mundo viejo No, no ves que nada te da Credulidad 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 Las uvas viejas de un amor en el placar Son esas cosas que te están amortiguando Haciendo esta salvedad Tu mente ya estará progresando Pero vas donde sonrisas te dan Esos encapuchados de un mundo viejo No, no ves que nada te da Credulidad 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 Por el bosque La risa nena no podrá surgir A menos que te subas al árbol Bien, el árbol es la verdad Descansa por tu cuerpo, se raya los ojos Hoy tus uvas vas a tirar Que dolida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.